Este es GBPI TV11 Zambuanga, an affiliate station of TV5 Manila. Nuevo nacido niña en contra vivo abandonado na palayan de San Roque. Este porción taliba con ustedes, el budget wise. I love budget wise. Pasok sa budget. Y ahora, el número uno noticias o de Xabacano. Este es GBPI Zambuanga. Buenas, que dos vivieron en Zambuanga. Yo soy Ronnie Lledo y es el Dateline Zambuanga. El más grande historia ese día, el conducta del plebiscito na Basilan, Zulu y Tawitawi aparece bien pasifico bajo de la observación del Western Mindanao Command. Esta historia junto con Albert Luna. Entre el día ayer ya quedan bien ocupado el mayor parte del sector del gobierno, alina Basilan, Zulu y Tawitawi, Cotabato, Maguindanao y también Lanao. Padale camino con el conducta del plebiscito na lugar del ARMM, que en el reemplaza el barm, después man ratify con el bol. Alas 7 pa lang del ayer tarde, mga vivientes del Basilan ya cabaya abuya, na di ila cada igualan presinto, para espesa di ila querer, para del futuro del di ila cada igualan ciudad y provincia como el Lamitan y el Isabela City. Do'ne cuantos mga irregularidad, el ya puede también observa durante el proceso. Tiene aligamente mga vote-buying niya cabasali, itapaga 200 pesos kada votante para anda contra con el bol, itiene tambien asigunta pagatambien 200 para anda abor con el bol. Mga alto-officiales del PNP AFP junto al Comelec, quien taman monitor con el andanza del plebiscito alina plebiscite monitoring center del West Wing Com. Yadisidi sila para sali ng oficina, iabahan actual lugar del plebiscito na Basilan hasta termina el plebiscito a las 3 ayer tarde. Para con el representante del Comelec, quien taman monitor el andanza del plebiscito, si Atty. Tiofisto el Nas Ijo, el encargao del plebiscito na Basulta area, iabla, que ya quedan bien pacifico pa siyempre el conducta del plebiscito ayer, que bien lejos comparando ng mga regular eleksyon, alina basila ni otro provincia bajo na ARMM. So far, matiosay, tahimik and orderly yung canvassing natin. We started the canvassing yesterday at 6 o'clock. Yung mga city and municipal boards of canvassers natin were able to convene and they were able to canvass. Actually, ongoing pa yung may mga areas pa na ongoing yung canvass. Si El Nas ya confirma, que mediante que caliente el plebiscito na Ciudad del Isabela y Sulu, el ya confirma que no hay cosa algo suceso el ya ocurrid durante el plebiscito hasta este tiempo del canvassing. Wala tayong namonitor na balot snatching. Salamat naman. Of course, the precincts, the polling precincts natin were properly secured by our security component, AAPP, NPNP and other law enforcement agencies. So walang reported na balot snatching. Mayroon lang tayong isa sa Isabela City wherein botante, kinuha yung balota niya, pinunit nung nakita yung boto. Which at the end of the day, binigyan din yung balota ng botante na for him to cast his vote kasi that would cause disenfranchisement. Na-intervista ko ng Comelic Commissioner Antonio Coijo ayer. El ya confirma que mediante che ne mag-aabiriyan o ito mag-lugar. Bueno, tali el PNP para persigui el plebiscito como aliparte ng ciudad del Cotabato. Alam ko sa Cotabato meron but our police took over naman so patulong kami sa kanila so mabuti naman nag-response sila. But all other areas maganda ang quant, maganda ang participation natin teachers manning their posts there for the plebiscito. Presente tambien el regional director del PRO9, Chief Superintendent Emanuel Likup ng monitoring center del plebiscito. Siendo el Isabela City, bajo tambien su area of responsibility, según Conelli. Preparo sila ng mga senaryo como el mga ballot box na Ching, que resyo taso sin la provincia y otro senaryo en connection con el eleksyon. Albert Luna, Dateline Zambuanga. El comisionado de eleksyon ya habla que posible sila el dale el mas pronto partial result del plebiscito que ya conduce ayer na lugar del Banco Moro Autonomous Region. Detales de cesoria otra vez con Albert Luna. Todo aura maskin hindi parte del ARMM. El meninteresao sabe el resulta del plebiscito ayer, que ya conduce el comlec para el cambio del gobernanza del ARMM region. El abogado chofisto el NAS del NAS Comlec Office quien encargado ng monitoring del plebiscito na basulta area ya habla. Y después del votación ayer, chile que puede sila registra con el más de 60% para 70% turn out del plebiscito que Asigun Conelli. Un alto número ya, compara con el mga regular eleksyon na menciona o provincia. Nasa mga 60 to 70%. Mataas na rin ito, considering na plebiscito ito. Hindi naman ito eleksyon na kandidato talaga yung pagbubutuhan. Pero even then, medyo mataas pa rin. Siguro andun yung involvement ng mga voters, ng mga tao. Because basically it would affect sa buhay nila at saka yung peace and order situation. Basa asigun na initial canvassing del comlec. Tiene a 54 munisiparidad. El tiene di la risulta del canvassing. Que 50% pa lang, ya pwede akaba. Pero na-trend asigun delegada del maga risulta ng monitoring center del comlec, AFP, PNP na West Mincom. Ta aparece que tiene diferentes mga risulta del magamutante desde el Sulu y Basilan. Pero hindi pa asigun este finalisendo tiene pa proseso. Ta sigue el regional board of canvassers para na ARMM areas. I national board of canvassers tambien para decidikulang magalugar hindi parte del ARMM. Como el Isabela y tambien siyudad del Cotabato. Yung Basilan, tingin natin, nag-iyes na ang Basilan. Sulu, nagnuno na rin ang Sulu. But even then, lahat aakyat itong risulta yung ito. As far as the provincial board of canvassers, lahat aakyat ito sa regional board of canvassers for consolidation. So, doon natin malalaman yung risulta ng buong ARMM as one geographical unit. Ibig sabihin po, na-expan nyo kanila nga, kahit na nag-no ang Sulu, pero ang majority ng ARMM nag-decide ng yes, kasama pa sila? At tama, kasi they are considered as one geographical unit. So, ang titignan dyan is, yung majority vote of all the votes actually cast, doon sa area, doon sa mga probinsya ng ARMM. Para kung na'y kaso ng Isabela City, kaya hindi parte ng ARMM, si Elna si-explic, kaya si Gielco sa Elboto ng mga Isabelenos na mismo plebisito ayer. Kung manalo ang yes for all questions, yung dalawang questions sa province of Basilan, pero unfortunately ang Isabela magsasabi na hindi kami papayag, ultimately, hindi masama ang Isabela. Vice versa, kung magsasabi ang Isabela na sama kami, pero ang probinsya ayaw niyang isama ang Isabela City, hindi rin masama ang Isabela City. Double majority ang kailangan. Payag ang Isabela at the same time, payag ang province of Basilan. Base na dila data yarecebi, alto porsyento asigun del magade Isabela el yaandabotano, que grande posibilidad, que hindi kada incluido na BARM, pero unofficial pa asigun este pronunciamiento. Latest na information is Isabela, nagnuno sila. So, wala na yan. Hindi na masama. Takrel official, que antes pamantermi na este semana, el sale el official resulta del plebisito. Donde asigun prinsipia este noche, el conveni y el National Board of Conversers na Manila para mira este magadesulta. Albert Luna, Dateline Zambuanga. El concejal César San Jiménez ya dimitia era con su posisyon como el floor leader allí na consejo local. Pero después de cuantas consultasyon con su mga uman, ya reconsidera su mas temprano decisión. Si Marife Tamayo tiene el detalle de esa historia. Después, dimití como el floor leader del consejo local, el concejal César Jiménez Sr. A mediante el día y la regular sesión en antes haga. Ya decidí este para reconsidera con su decisión antes pamantermi na el sesión. Este después, convincí con él el concejal Jimmy Villaflores para no masía por seguir, dimití na su puesto. Ya dimití era si Jiménez na su puesto. Después se le ha disgustado cuando no hay con él su porta. El maga concejal es na su pedido para manda quita con Chief Inspector Chester Natividad como el jefe del Ayala Police Station por el cuantos maga asunto y alegasyon. Yo ya lo reconsidido. Ya sabes, cuando estaba haciendo el discurso privilegiado, y después de eso, mi hija, Charity, en Manila, me contó, y me contó con mi padre. Y ahora, ya sabes, ¿cuánto te amabas Ayala con tu expresión extemporánea, privilégio de la palabra? Y yo no solo amabas Ayala, yo amabas Sambuanga City como un conjunto. Y bajo la liderazgo de nuestro mayor, Mayor Beng, y reconsidirlas. I was not emotional, but I would say, I would say, if it's God's plan that I have to continue as the floor leader, gladly I'll do it. I have reconsidered. As según con Consel Josefine Pareja, hindi debe dimití si Jiménez na su puesto por causa lang con este asunto. Hindi también según sila el propio institución para manda quita con actividad na de este posicion. Si verdad, man, según tiene cosa y afalia sinatividad y de este mga personajes na trabaho, tiene otro concierne agencia para mira y actua con este, como el PLEB o People's Law Enforcement Board, el mando policía local y el mando policía regional. Due process tayo. You cannot just remove one person in his office, gaya ng station commander natin sa Ayala, without due process. Kailangan sumunod tayo sa batas. Once you have a complaint against a police officer, you file a complaint to the proper office. Meron naman tayong city director, meron tayong regional director, at meron ding PLEB in which I'm sitting as one of the board member. So hopefully, lahat ng may mga reklamo, and I'm encouraging residents of Barangka Ayala, Recodo, kung meron silang reklamo against a police officer dyan sa station 9, you file a complaint. Nandiyan kami, we will hear it, we will listen to it, and we will make sure that any hearing police officer ay talagang ipe-penalize natin yan. Cuando temporariamente ya demiti si Jiménez na su puesto, temporariamente tambien niya asumi como el floor leader, el concejal Juan Kim Elago. Pero si en tal caso ya por seguir demiti si Jiménez na puesto, tiene que vota era el mga concejales, na siguiente sesión, si quien ay queda el siguiente floor leader. Mientras tanto, yabla el vicealcalde y presiding officer Cesar Ituralde. No hay cosa y viola na house rule del concejo si Jiménez cuando hay demiti este nasupuesto. Mas quien quien miembros del concejo local puede según hace igual actuación y no hay según este problema, especialmente si no hay del mga concejales el quien ya cuestionar. Marifita Mayo, Dateline Zambuanga. El Malacañán ya aguanta con el nombramiento del antes concejal Jerky Valesco. Y de para poder siempre sentar otra vez el antes concejal Jerky Valesco, a ver para reemplazar con el vacante puesto que ya deja el antes concejal Mayra Paz Abubacar. Según con el chairman del partido Laban del Democratico Filipino, aquí en la ciudad, si concejal Mike Alavar, que este después que ya aguanta el Malacañán con el nombramiento de Valesco, junto con el 40 otro mga personalidad, quien semejante está buscando también el nombramiento para varias posiciones en el país. Ya hablan si Alavar que tiene que escrutinar el Malacañán con este mga appointments y ya manipitlang el appointment de Valesco. Está verificapa también según sila ahora na comelic si afectado va na ban o election ban el appointment de Valesco considerando que ya somete sila el mga requerimientos de la oficina del presidente Rodrigo Duterte antes para que ya implementa con el election ban. Con Valesco ya escue el partido del LDP para reemplazar con el concejala Abubacar, quien ya dimití con supuesto como concejala del Distrito 1 después que ya nombran con él como director regional del Departamento de Turismo aquí en la Río 9. Ya submit ya manual papers todo en la Malacañán. Pero unfortunately something happened, ala na office of the executive secretary, kay Yamanda Manhould, el presidente, todo appointments. Usabi kita kay Chene siguro mga other local officials na akal in relation to some local problems such as drugs and everything. So Yamanda, Anay Manhould, no? And unfortunately el appointment de Conceal Jerky, Ya puede man ipital ya. Este es otro gran noticia después de cuantos aviso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 At LB Supermarket. Maria. Gracias. LB Supermarket Realty Complex. Located at, right along Veterans Avenue Extension, Zamboanga City. Bigger. Better. Greater. Your partner in success. LB Supermarket. LB Supermarket Tubungan is now open to serve you. Come and visit the newest branch of LB Supermarket. LB Supermarket. Tu partner en sucesse. Telephone number 062-957-3563. Winslow Suites, your home is here. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tend to good this hand makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's will of the dark. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Fada dia, lunes, hasta sabado. Da presenta con ustedes, la radio y televisión, el programa de Ciudad de Zambuanga. Este es, Deep Line, Teleradio. Taman junto con ustedes, maga veterano y respetao anunciador y comentarista. Que haiguiar el discusión del día, la maga asunto que tiene a ser con el Ciudad y el maga vivientes aquí. Este es, Deep Line, Teleradio. Aquina, GVPI, TV 11, in 95.5, Magic FM. Todos ti, Aquina, Dateline, Teleradio. And now, the newest talk show in town. Never fail to watch. No Holds Barred. An hour-long talk show that tackles the pressing issues of the day. No Holds Barred. It tackles matters that affects the city and its people. With veteran commentator, Ronnie Lledo. Every Mondays from 9 a.m. we'd replace every Wednesdays after Dateline Zambuanga. And can also be viewed Sundays at 2 p.m. No Holds Barred. Only here on GVPI TV 11. No Holds Barred. Watch for it. Yes, pack up guys. Unabandonao bagahe yakausa el sobresalto con el mga residentes del Governor Lim Avenue en antes madrugada. Esta historia, junto con el Miltuban. Unabandonao bagahe yakausa el susto con el mga vivientes alina Gobernador Lim Avenue en antes madrugada. Un security guard ya pwede nota con este bag ya deja na canto del sidewalk mga alas 5 pasada en antes madrugada. Insigida se llama con el atensión del mga polis. Y el llaman sila con el personas del BAM Squad para poder cheque con el bagaje. No hay tarda. Un persona le atraca con el bag. Ya habla kay disuyo mga ropa gale el laman deste. Nuevo lang ya liga el persona sale na dumaguete. Ya deja anayla y un rato con el bag. Ya camina ele para alina centro del sudad. No sabi man daw el persona que hindi eto pwede deja con el mga carga mas kindonde lang. Polis elarga lang con el persona después se cheque con el su bagaje. Emil Tuban, Dateline, Sambuanga. Un persona le irido na un accidente vehicular. Esta historia otra vez con Emil Tuban. Un persona le irina dos separtao accidente vehicular alinom barangay de Putic ayer tarde in a Santa Maria in a Teaga. Ya irina su cara este 17 años persona de PSL su motor ciclo en banga contra con el un truck alinom putic highway maga alas dos pasada yertarde. Tama new turn este Isuzu truck para na otro lado del camino. Este Suzuki moticlo en un overtake con todo maga vehículo adelante con ele. Inue elego, que tabira gale este truck y atraso ya cuando mira el apiquia y alcanza gata elena detrás del mencionado truck. Con el bictima. Ya libal ambulancia para na maserca hospital y pulis. Ta continua pal di ila investigasyon. Mientras tanto, dos motor ciclo en mambanggaan alin na intersection na Santa Maria in a Teaga. Ya queda benhevil traffic na lugar. Pero ya precure al pulis as en pronto el medida para pude kita con el dos motor ciclo na medio del camino. Ta corre igual dirección este maga motor ciclo cuando iliga aquí na intersection. Ya viradayan el uno kanila. Por eso ya alcanza con el tal de adelante. No hay manquen ya sin ti duele durante el incidente. Emil Tuban, Dateline, Zambuanga. Y ahora el condición del tiempo para esta noche y mañana junto con Albert Luna. Buenas noches. Amo es el diato en condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna. Ta habla el tiempo sin descanso el cambio. Sí, papap, guys. ¿Dónde está? Tala. Hay un nuevo bar. Let's go. ¿Dónde está el bar? Ahí. Introducing the new delicious Didi Bar. New shape. New flavors. So, do you like this bar? Cheers. New delightful experience. Mmm. Tell me cuándo, cuándo, cuándo. Después del plebiscito aparece Dolomimo Cláudriaman. Que el pasa el BOL, na cuantos maga provincia, que más antes parte del reyón autónomo de Musliminao. Y aparece, si sigue con el tema más temprano, cuenta del voto. El maga lugar como el ciudad de Isabela está a piel con el más antes decisión para estar afuera del reyón que el que da el Bang Zamoro Autonomous Region for Musliminao, o el BARM. Aunque el fuerte oposición que tasale con el cuantos sector allí en azuló. Aparece el voto bajo del más temprano cuenta, te dale mira también que apavorcila con esta nueva proposición. Y ojalá esta decisión el darle el más autonomía y el propio dirección con el lugar del Bang Zamoro para determinar con el DILA futuro y DILA progreso por medio de un gobierno de democracia. Ahora él está con el gobierno en puesto que él cinta en puesto también para darle mira que el sistema de gobierno que ya propone SILA, el trabajar para la emancipación del Bang Zamoro, donde él lleva el paz y el progreso por siglos que ya deja con esta parte del diálogo de Nación, dejado con otros. El desafío ahora hablamos si él puede vacilar establecer con un gobierno que es credible con el mismo vivientes en este lugar de autonomía. Un sistema de gobierno que lejos con el corrupción que ya sucedió más antes durante el región autónomo de Musliminao. La cuestión también es que si él puede vacilar seguro este nuevo gobierno del BARM, dale el propio confianza con aquellos mga muslim. ¿Quién acaba evacuando con el DILA en el lugar por causa de los siglos de guerra? A ver, para vira otra vez y ayuda, manda progresa con este mga provincia o él estaba el Bang Zamoro Autonomous Region, na mano lang siempre del mga, como se llama, warlords, sienta goberna con el lugar. Lo mismo sila el mga rey del mga diferentes provincias. Grande el diálogo de Nación, esperanza que esté, él puede darle con la solución de paz para con todo. A ver, para que da el entero Nación de Nación, más competitivo con otras naciones aquí en Asia. Este cuento, cuento, lan. Un poco de comentario para aquí en cuándo, cuándo, cuándo. Tell me cuándo, cuándo, cuándo. Para nada de ustedes, opinión y comentario. Inviana, cuándo, cuándo, cuándo. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y esa es la noticia para este día, día 22 de enero de 2019. En calor de las damas y caballeros del Dateline, Zamboanga. Yo soy Ronnie Lledo, tal vez muchas gracias. Y hasta la siguiente noticia. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!